Pues hoy viernes 24 de mayo fue la transmisión oficial de la versión 4.7 de Genshin Impact. En dos versiones más tendremos finalmente la penúltima versión antes del lanzamiento de Natlan. Y esta, como se esperaba, tuvo sorpresas. Comenzamos con los banners, se confirmaron los banners liqueados. Y vendrán tal cual se especuló. Zetos estará en la primera fase. Tendremos la nueva misión de Dan Slave, la cual es súper importante y creo que es de lo mejor que traerá la 4.7. Presentaron el nuevo abismo. Teatro Imaginario. Y bueno, oficialmente ya tenemos cómo funciona. Tenemos los diferentes eventos. Unos son de combate, otros de exploración y en general ya los iremos viendo conforme vayan acercándose las fechas de lanzamiento. Como se había mencionado, se subió la resina a 200, pero se mantiene el tiempo de regeneración. La cantidad de amigos que puedes tener subió a 100. Y lo más importante, presentaron el teaser de Natlan. Donde pudimos ver a los dragones, lo que se expone serán supuestas monturas. A mí no me queda clara una cosa. ¿Nos vamos a transformar en el dragón y manipularlo? ¿O lo vamos a montar tal cual? Estoy 100% seguro de todos modos que esto va a ser una mecánica exclusiva de Natlan. Más bien es como si fuese una nueva mecánica de exploración. Presentaron 3 dragones y faltan otros 3 dragones más. Uno de estos debería podernos permitir volar, espero que sea libremente. Lo cual sería el mejor de todos, sinceramente. También indirectamente pudimos ver los paisajes de Natlan. Y la verdad es un territorio muy diverso y estoy bastante entusiasmado por su lanzamiento. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con tus amigos. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.